bienvenidos queridos amigos y bueno estamos haciendo un nuevo vídeo para ganar y bueno estamos aquí en un tnt room que vamos a procurar ganar ya que nos tiró en serio y me da bajón de fps que vayan desapareciendo tantos bloques y no sé si es un juego de fps o de de internet ven de repente como que se me traba vale se me la que a entonces y luego el guato fue la que la que la ya están bajando varios lo bueno de bueno en teoría es lo bueno o lo malo de que alguien esté arriba es que cuando un ejemplo si ahorita una persona llega a la última la última capa y empieza a quitar todo va a estar sola y por ende cuando llegaba a caer alguien ya habrá quitado casi todo el suelo entonces muchas veces yo he estado en la primer capa cuando llego a caer voy directo a la última no es en serio llegó a llegó a la última capa directamente o prácticamente pierdo vale creo que aquí puedes hacer esto hubo esto está bastante guapo e puedes brincar así puedes salvar de varias pero vamos a intentar vamos en la no sé si es en la tercer capa uf 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 no 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 es en serio quedamos entre los ocho primeros vamos a intentar vamos a intentar ganar otro vale a ver vamos por aquí los que no sé si tengo lag o pues el ser verdad debe ser el server yo yo creo más porque es que es el servidor no este vale este es de arena bastante guapa la modalidad hay otra modalidad que bueno uy casi caigo este como que no no me llamó mucho la atención es este la de igual es tnt run pero es este con pvp entonces como que joder a no pudimos uf casi nos tira este está más reducido el espacio está mucho mucho más reducido el espacio el otro es este tnt run pero era era con pvp y como que se no está tan tan guapo vale por aquí vamos a procurar no uf uf a en serio no rayos poco más y nos salvamos ese tipo casi me tira ya quedan muy pocos y quedan muy uf acaba de caer otro quedan 15 quedan 15 bueno de hecho no no quedan tan pocos y quedan más de la mitad en teoría somos 24 quedan 13 vamos a mantener en el centro aco de ver cómo cae 1 12 uf no 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 hay en serio y otra vez quedamos entre los ocho primero bueno ahora quedamos en en séptimo lugar vamos a intentar cada vez vamos avanzando un poco más puede que dentro de 10 partidos fue que dentro de 10 partidos más quedamos en primero vale este estampo no es que se está también muy reducidas a para 24 personas es muy muy corto no como que está muy pequeño pero bueno vean ese tipo de se queda ahí en la esquina y todos salen corriendo para un mismo lugar que es lo que es lo peor o sea todos salen corriendo para un mismo no 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 es en serio directamente caemos caemos hasta creo que la última capa no no sé si es la última capa pero bueno ese tipo ese tipo uf me quería tirar me quería tirar vale vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar de todas quedan 19 uf no 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 es en serio no es en serio es en serio ahora ni siquiera llegamos a los primeros 10 o sea nos quedamos creo que en el puesto número 13 a ver vamos a ver quedamos en el puesto o sea quedamos en el puesto 16 ni siquiera entre los primeros entre los primeros 7 entre los primeros 10 en esta arena si está un poco más este vaya no 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 es que sigue siendo muy pequeña no what the fuck entre en el de en el de pvp ese no me gusta no me gusta mucho que digamos por por lo mismo de que pues puedes hacer pvp ya o sea puede estar una persona tan campante de la vida y puede morir por dos cosas una es porque le pegues tú la tires otra porque creo que los puedes matar no estoy uf casi quedamos en la última e quiere queramos que no es nos nos ayuda algo el doble brinco e vale a todo por querer pegarle a ese tipo ahí queda quedan ocho hasta eso quedan quedan bastante no 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 y ya nada más quedaban tris o sea quedamos en tercer lugar lo what the fuck ya pudimos haber ganado vamos a ver es que a ya es que le dimos clic a este sí con razón sí con digo no no me gusta mucho esa por por lo mismo a esta sí sí está bastante grande o sea en esta sí sí puedes durar un poco más no es como que nada más ahí en las otras siento que nada más es parte un ejemplo de aquí lo me está pegando mucho mucho la gel estar así este un digamos que en las otras arenas nada más es esto y hasta aquí o sea nada más es esta parte de aquí entonces está muy pequeño esto sí ya ya lo veo un poco más más grande para que duren un poco más las personalidades van para un mismo lado vamos vamos a para acá y empezó quitarse vamos a quitar esto de aquí o sea a ver todavía no muere nadie obvio está está muy 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 grande la la arena entonces como para que alguien muera es muy muy pronto lo que sí no quiero caer tan rápido o sea está bastante grande como para ya haber caído bien y hay muchas personas en la tercera en la es en serio tenemos dos capas seguidas ya empezaron a morir ya empezaron a morir vale vamos a aprovechar ahorita con los compañeros que están aquí para ir quitando lo más que se pueda y bueno abajo supongo que habrá una vean abajo ya hay unas dos personas ahí veo una vamos le quería quitar el suelo a ese ah me estoy laggando me estoy laggando me estoy laggando me estoy laggando uf 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 por poco más poco más y caemos poco más y caemos vale necesitamos ver ya ya empezaron a caer más quedan 18 participantes o 17 contándome a mí seríamos 18 si estamos estamos bien los 18 17 están empezando a caer es que arriba ya casi no hay nadie creo que la mayoría está o en esta en este punto donde yo me encuentro hoy en la de abajo estar aquí arriba en parte es este es un ganancia ya que bueno no no hay mucha gente pero ah es en serio a me tiró y se cae el tipo es en serio será tonto será tonto o sea me me quita a mí o sea por quererme tirar a mí se cayó también él vale nada más quedan 8 participantes no 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 me pegó la vale vale vamos por aquí no 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 es en serio la y me dejó y quedamos a la segunda vez que llegamos cerca cerca o sea estuvimos en cuarto lugar si no me hubiera pegado el lag yo creo que si hubiéramos ganado o sea ya nada más quedaban tres jugadores más por por caer y ganábamos vale este está como digo está muy muy pequeña o sea es muy reducida y ya que bueno aquí sí es más probable que que caigan muchísimo más rápido que en la otra o sea es de hecho muy obvio que que van a caer más rápido vale pero creo que ésta no es de no no es en serio creo que ésta no es de 24 éstas son de 12 y bueno lo veo un poco más razonable no a que sean éste de 24 en una arena tan pequeña y ese tipo fue el que me tiró hace rato lo reconozco por su skin negra en serio no 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 caemos caen llegamos a caer hasta la última y vean que el lag me está pegando de de fps si es de pin o de pc se le encontramos en serio no 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 lo reconozco por su skin no 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 todavía hay una capa y es en serio llegamos a la última capa nosotros con los primeros bueno creo que los segundos pero es que vean que que lag me está pegando, no sé si es de FPS, si es de ping o de qué es, pero voy muy, muy muy, muy, muy muy mal vale es en serio, y aún así quedamos entre los 8, bueno, son 12 8, no es quizá mucho creo que no voy a poder seguir jugando bueno, no, no puedo seguir jugando, más bien, voy a poder seguir grabando así muy bien, vamos a sentarnos un brinquillo uh, ah no eso que, eso que, uno que se va bien, que se va guapo acá pum, exacto, vean esos son los que valen la pena yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí porque, vale aquí hay una caja misteriosa, nunca he sabido para qué me sirven esto, si alguien sabe para qué, para qué sirven estas cajitas y lo que te llegan a dar, aquí me dice que me dio un objeto este, de PET y todo, pero nunca he sabido eh, bien para qué sirve o sea, no, no sé realmente para qué, cuál es su función de estas cajas y todo pero bueno si alguien sabe que me diga este, y como digo eh, no, no creo que poder seguir grabando porque eh, me va muy mal eh de repente voy super fluido como ahorita y de repente eh, me pega mucho lag no sé si es mi ping si es este eh, por FPS o por qué sea pero, eh, así no se puede jugar o sea, no, no es nada bonito jugar así y bueno, yo creo que ese será el video eh, ya iba a decir de, de la semana ya se me quedó decir eso, eh casi en todos los videos al final digo, este es el video de la semana o del mes eh, y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima adiós díaz 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 díaz